En el Poli llevamos trabajando desde hace muchos, pero muchos años para contribuir al mejoramiento ambiental. Las mejoras dentro del campus han sido muchísimas. Por ejemplo, ¿Sabías que en el campus antes habitaban más de 800 eucaliptos? Los árboles eran muy lindos, pero lastimosamente estaban enfermos y en peligro de volcamiento. La solución fue retirarlos y reemplazarlos por decenas de especies nativas. Todas estas hermosas flores y plantas que hoy nos rodean fueron sembradas a través de un procedimiento de agricultura orgánica sin utilizar químicos ni pesticidas a la hora de fumigar el campus. En cuanto al reciclaje, el Poli adecuó un centro de acopio ordenado en convenio con la localidad de Chapinero. Esto facilita el trabajo de nuestros amigos los recicladores, pero además permite la reutilización de los materiales que tardan años en descomponerse. Apuesto a que no sabías que las mangueras que están alrededor de las plantas son un sistema de riego por goteo, lo que significa que aproximadamente dos veces por semana, durante 10 a 15 minutos, se abren las llaves para suministrar a las plantas el agua necesaria. Pocas de lluvia. Estas llaves se mantienen cerradas. Estas son solo algunas de las acciones que nos demuestran que estamos en un ambiente natural y seguro. Seguimos avanzando y ahora nuestro compromiso es reducir nuestra huella de carbono. Esa es la marca negativa que dejamos todos los seres humanos en el planeta. Tú puedes ayudarnos. Comparte este video y haz que tus acciones generen un impacto positivo en el medio ambiente.